Soy Diana Diago, concejal del Centro Democrático. Quiero extenderles una invitación para que nos acompañen el próximo 14 de diciembre en la rendición de cuentas del Consejo de Bogotá. Ahí ustedes sabrán qué hicimos desde el cabrito distrital por los bogotanos y cómo desde cada comisión se hizo control político, construyendo ciudad y también los proyectos de acuerdo que presentamos a favor de los bogotanos. Gracias.